Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master, bienvenidos de Drakensan con nuestra querida mecánica a vapor Bueno, el otro día me dejasteis un comentario de por qué en un momento dado no Que se iba a grabar más serie de Da Herrera, que se iba a grabar con la mecánica y tal Y bueno, pues aquí tenéis la respuesta Sí, realmente os dije que con lo que era la mecánica a vapor, así como con el tema del arquero Lo que iba a hacer era actualizaciones, ¿vale? Porque como ya tenemos una serie con Da Herrera en la que estamos haciendo seguimiento de las misiones Pues este personaje realmente se queda un poco para subirlo, ¿vale? Simplemente Que lo que ocurre es que subir cuatro personajes al mismo tiempo es un poco chusta, ¿vale? Porque ahora mismo, por ejemplo, no tengo espacio en el inventario Esto lo digo por si acaso en un momento dado os ponéis a hacer algo similar a lo que estoy haciendo yo Pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Qué le pasa a todas las herreras de este juego? Que tienen pinta de estar hormonándose pero a saco Por Dios Bueno, vamos a ver Mejorar, no Quiero fundir Vamos a fundir por aquí cosas Ay, joder, perdón Mirad Este objeto, aunque tiene amarillo dentro de lo que son los hechizos Vamos, lo que son los valores básicos del objeto No me interesa porque no tiene engarce, ¿vale? No tiene ningún engarce, entonces al final, aunque sí que es cierto que me mejora De hecho, por ejemplo, el valor de armadura me lo duplica A nivel de daños me lo duplica incluso un poquito más, ¿vale? Es un objeto que está además al 92%, o sea Es un objeto que se puede considerar relativamente bueno Bueno, pues a pesar de todo eso no me lo voy a poner, ¿vale? Mira, 13768 Este objeto, por ejemplo, sería muy bueno Pero muy, muy bueno Pero no me lo voy a poner porque no tiene engarces, ¿vale? Entonces no tengo suficiente espacio para el resto de joyas Yo que sé Podría, pero es que Es que tampoco te creas esto que me interesa mucho Aparte este me da más velocidad de movimiento Que eso es algo que aunque no tengamos ahora mismo muchos daños Yo creo que me va a traer cuenta No obstante, lo vamos a dejar ahí un poquito reservadito, ¿vale? Y si luego después cambio de idea Cosa que no suele ser nada rara en mí El tema de cambiar de idea Pues ya lo cogemos Tengo por aquí más objetos Que evidentemente todavía no me corresponden por nivel, ¿vale? Son para nivel 34 Así que vamos a intentar hacer unas cuantas misiones A ver si podemos subir un poquito No voy a ir leyendo en esta serie lo que son las misiones, ¿vale? Más que nada porque como en este punto estamos más avanzados De lo que hagamos dentro de la serie de Da Herrera No quiero spoilear para la otra serie, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí Si no sabéis de qué estoy hablando Porque sois nuevos en el canal y tal Que sepáis que hay varias cosas dentro del canal Aparte de Drakensan Hay también con Anne Siles Hay otras muchas cosas No tengo una puñetera misión, ¿verdad? Correctísimo Correctísimo Encuentra un diente de troll inmaculado Vale, vamos a ir a hacer esta Bueno, entonces Aparte de todo lo que es con Anne Siles, etc. Hay como distintas series de Drakensan, ¿vale? Tenemos por un lado lo que es el tema de Da Herrera Que es básicamente un guerrero que estamos subiendo Tenemos luego después también el tema del mago Con el que es el personaje principal Y es con el que hago la mayoría de las cosas A nivel de eventos A nivel de lo que son las Qs Que estamos ahora con una... Bueno, serie... No se puede conseguir a serie Simplemente la temporada, ¿no? Que básicamente lo que estoy haciendo ahí Es subir todas las cositas Podríamos poner en lugar de... De esta A lo mejor poner... La otra torreta Pero bueno Realmente ha funcionado bien No hay problema Entonces Más que nada Agradeceros el tema de que Hay un montonazo de gente Que estáis llegando nuevos al canal Joder, para mí La verdad que esto Me flipa, ¿vale? Porque sabéis que yo tengo mis momentos En los que... Bueno, pues tengo que dejar el canal Por circunstancias y tal Luego después vuelvo Intento en la medida de lo posible Que siempre haya algo A no ser que literalmente no pueda ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo No estoy en... Hoy en concreto Sí, estoy en mi casa Pero durante la semana No estoy en mi casa Estoy fuera Pero ya habéis visto que Excepto ayer Que es que no podía grabar O sea, literalmente no podía Ayer sí que estuve por aquí Quería haber hecho un directo Pero es que no podía con mi cuerpo Os lo prometo Me llevan a un ritmo Que no es ni medio normal Estamos... Estamos continuamente Con una formación Y es que estoy muriendo Pero muriendo, muriendo Me he metido por aquí Y estoy viendo que no es aquí Así que vamos para atrás Vale Como os digo Me está resultando Complicado En ese sentido Pero bueno Que por lo menos Contenido va a haber en el canal Así que no os preocupéis De hecho yo hoy Me voy a dedicar A pegarle una... Un buen repasito ¿Vale? Vamos a grabar unas cuantas cosas Ah, que ya tengo El diente de troll Vale, vale Joder Pues no me he enterado Tío En algún momento dado Lo he recogido Y como estoy cascando Ni me entra Venga Vale Pide la troll Y la mina de Hornig Que termine de forjarle Vamos a venir para acá Pedir el diente Vamos para atrás La personalización Esto ¿Qué es? Uh, está bajando La vida de esto hasta ahora ¿De qué va esto? Vale Básicamente para Para hacer desde aquí El cambio de colores Y todo ese tipo de cosas Tenemos aquí Todo lo que son Los colorcetes Pero vamos Bueno Yo que sé Nada Especialmente interesante ¿No? Eh, aquí ¿Qué es lo que podemos hacer? Es simplemente Para Para mostrar O ocultar elementos O sea Yo en un momento dado Puedo llevar Vale A ver Ah, sí Efectivamente O sea Lo puedes poner Para que Para que no se vea Aunque realmente lo tengas Esto por ejemplo Para la gente Que haceis PvP Puede estar bien Porque si no saben Que equipo tenéis No tenéis que andar Utilizando un disfraz Como hace mucha gente Eh, vale Vamos a ver Arrebatales nieve pura Vamos para allá Y tenemos por aquí Un par de misiones más Para entregar Así que perfecto Venga Vamos a Coger esto Vamos a coger esto No lo estoy leyendo Ya os digo Todo esto A la serie de De Herrera Vale Entonces ahora necesitamos Las bolas de la nieve helada Y mezclar los elementos Vale Esto va a ser sencillo Relativamente Tenemos que ir hasta el fondo De la De la mazmorra esta Entonces Eh, ya os digo Estoy Francamente muy contento Porque Porque bueno Pues estamos creciendo Cosa que llevaba tiempo Sin ver crecer el canal Y joder Pues eso La verdad que para mi Es importantísimo Porque motiva un montrazo El tema de ir viendo Que bueno Pues que realmente Lo que vas haciendo Pues le llega a gente Eh, que Youtube De alguna forma Va recomendando el contenido Y eso es Valiosísimo Es valiosísimo Y sobre todo Que haya gente Que en un momento dado Bueno, pues se suscriba Por todo Porque le haya gustado el contenido Y tal Así que Contento Contento No puedo decir otra cosa Vamos a ver si esto Dura mucho El tema del crecimiento Voy a cargarme este Vale Simplemente porque me va a dar Alguna recompensa Vale Hilo Bueno Ok Prosigamos Y vamos a ver por aquí A estos son a los que Les tenemos que Arrebatar Sus cosas Voy a cargarme A este Y Esto por aquí Vale De momento Sencillo Ahora que no me han dado Nada Lo único No serán estos Verdad Bolas de nivelada Si Me lo deberían de dar estos Vamos a mirar por aquí Algunos de estos objetos Es que realmente llevo el inventario Hasta la boca Mira este por ejemplo Está bien 13 con 22 años Que nos llevábamos Este está bien Me aumenta el valor de bloqueo Que eso me da un poco más igual Pero Los puntos de vida Este por ejemplo Si me gusta Os lo voy a poner aquí así Vale Para que veáis el cambio Realmente a nivel de runas Lo que tengo puesto Son 4 gemas de vida Que lo voy a anotar Porque ahora mismo Tengo 3.300 De vida Y voy a bajar a No, he subido He subido incluso O sea, quitando las gemas He subido Me parece muy correcto Muy correcto De todas formas Las ubicaciones de las gemas Y todo esto Olvidad de ella O sea Ahora hay momentos así Porque Porque no tengo objetos Con engarces Y tal Ya lo iremos consiguiendo Vamos a coger por aquí Un poquito de Xavi Vamos a hacernos por aquí El tema de este Vale Me han gustado Lo mismo que las botas ¿No? Pero ese sí me ha gustado Lo que pasa es que ahora Me surge la duda De si en un momento dado Me trae cuenta Cambiar las botas Porque viendo que afecta Tampoco el tema De los engarces A ver, realmente A nivel de daños básicos No hemos variado O sea, que aunque Aquí tengo un aumento De los daños Por acaso son los daños De objetos Y aquí no le voy a poder Poner una mierda ¿No? O sea que Esto no me afecta Y hemos perdido Un poquito de resistencia ¿No? Parece Del 29 Sí, del 30 Un poquito Un 7% No es moco de pavo Pero bueno Yo que sé Se puede Se puede aceptar ¿Vale? Se puede aceptar Lo que pasa es que Esto tiene un daño Más 13 Claro Esto tiene un daño Más 13 Y por eso se queda igual Porque al final A ver, si yo me quitar En un momento dado Vamos a ver Por aquí Esto por ejemplo Lo puedo tirar ¿Vale? Si yo me quito esto Se queda mi 481 Pero da la casualidad Que ese 13 con 22 A los daños Equivale a los 13 Que me está sumando Lo otro ¿Vale? O sea, casualidades de la vida Una cosa Suplanta a la otra Y entonces A nivel de las botas Si me las pongo Pierdo otro poquito Más de resistencias Ganamos 15 puntos de año Tampoco en El otro mundo Pero perdería La velocidad ¿Verdad? A ver Se nota mucho La velocidad Tampoco es que se note Mucho Para que no me vamos a ganar Lo único que sí Que tengo más puntos De vida ¿Vale? Pasaríamos a A 3700 Creo más o menos O algo así 3678 Bueno 100 puntos más de vida No es que este personaje Haya que buildearlo A vida precisamente Pero bueno Un poquito más de años Vamos a probarlo así ¿Vale? A ver qué tal Ya digo que no es No es a lo mejor La combinación Que más me Convence Porque tampoco Hay que buildear La armadura Ni nada O sea, yo qué sé Prácticamente Todos los personajes Se buildean Igual Excepto el guerrero Prácticamente O sea Con matices Que puedes emplear Pero vamos DPS Son DPS Aquí Y en cualquier sitio A lo tonto No estoy consiguiendo La bola de nieve Tío Una bola de nieve Pura Vamos a cargarnos A este Vale Objetito Cinturón de herrero Destellante Vale ¿Qué es esto? Ay, perdón Vale, algo que no me puedo poner Al level 33 9,27 de daños Subiríamos 3 puntitos de daño Más puntos de vida Y bajaríamos resistencias Aumento del 64% De los puntos de vida De este objeto Que me puede venir bien Para poner todas las gemas Esas que tengo Y daños de este objeto Aumentados en un 56% Que se Me da un poco igual Vale Ok Pues bastante bien Bastante bien Me gustaría Eso sí Dejar un espacio Que pudiera ser Este por ejemplo Es que ese Ese está bien Para que no vamos a ganar Por aquí tengo muchas cosas Que luego después Cuando llegue Serán una puta castaña Pero de momento Me gustan 302 375 Ya os digo Que no voy a wildear Armadura Pero este por ejemplo Me lo puedo quitar Vale Vamos a llevarnos esto Ok Y esto Ok Sigamos buscando nieve Entonces Ya os digo Que bueno Pues lo que es A nivel del personaje Pues con el tiempo Iremos Iremos sacando Objetos que tengan Engarces Y todo este tipo de cosas Y sobre todo Iremos ampliando El inventario Lo que pasa que Como tengo la serie De lo de la herrera Pues prácticamente Los andermantes Los estoy destinando A ese personaje ¿Vale? Por ese motivo Fundamentalmente Ya sabéis que yo No tengo premium Ni nada O sea que Voy sacando simplemente Lo que tenga que sacar De De andermantes Con lo que son Las propias vueltas Que de Más Lo que haya En un momento dado De De recompensa diaria Y ya está Entonces Bueno pues En un momento dado Sacar aquí andermantes A mi particularmente Me lleva un tiempo ¿Vale? Porque como tampoco Puedo hacer Cosas en niveles Demasiado altos Pues ya sabéis Que el paquete De andermantes Que te cae Pues es un poquito Más pequeño Vale ya tenemos Por aquí la nieve pura Así que Apañado Ya nos podemos Ir de aquí De hecho Vamos a cargarnos A este troll Ahí estamos No me ha dado nada Ok Venga Vámonos Así tal cual Y bueno No sé No sé Que más comentaros Respecto de La mecánica Vapor Va a ir lentita O sea Esta va a ir lentita Sobre todo por eso Porque es que Como tampoco tengo Mucho espacio Para el inventario Y tal Se podría hacer En un momento dado El tema de El tema de ir a ¿A esto le metió Alguna mejora? No he metido mejora ¿Verdad? No Vale ok El tema de ir a Hacer paralelos Y cosas por el estilo Podría estar guay Pero Pero no para ahora mismo O sea Quizá para más adelante Vale Banco de trabajo ¿Dónde hay banco de trabajo? Aquí abajo Ok Esta ciudad no me la conozco mucho La verdad Uno Dos Tres Cuatro Combinar Venga Espacio en el inventario Perfecto Venga Vamos a entregar La mierda a esta Entregar el desidio Disbucal Que te hace falta amigo Y ya estaría Perfecto Pues ya tenemos Por aquí Todo lo que serían Las misiones De esta zona Ahora que Ahora tenemos Que pasar a la siguiente Lo que pasa Que Estamos llegando Al punto Crítico Con este personaje A ver Vamos a mirar Un momentito Lo que es el tema De De viaje Porque estamos Llegando A uno De esos Puntos En los que Ya no se podía Subir mucho más Vale Vamos a ver Estamos ahora mismo aquí Tendríamos Monteferro por ahí Pero yo tengo que ir Hacia Vigía Eterna Intentar tirar Hacia estas zonas Hasta Cresta Nublada De todo esto Ya veis que aparece Nivel 40 41 Pero aparece Como destino bloqueado Entonces Vamos a ver Si puedo Acceder Sin que haya Bloqueo Que creo que El bloqueo Es ya para entrar A Andrakash Pero vamos a Vamos a mirarlo Porque no lo tengo yo Del todo claro eso Vale Pero por Vigía Eterna No puedo entrar Al otro sitio ¿No? A ver Vigía Eterna Es para ir a matar A este señor Andrakash Y al Grimur Que es donde está El pavo este Y a Cresta Nublada No podemos ir A ver A través de aquí Desde luego No hay acceso ¿Vale? Porque esto sería Simplemente para acceder Ahí A Yalgrimur Entonces Vamos a venir uno Para atrás Y a ver A ver si de aquí Hay algún punto De acceso O alguna historia Apenas es injusto Eso, ¿eh? Vale Y por aquí Tenemos simplemente Lo del acceso A la mina De Jotnis Pero no tenemos Pero no tenemos Acceso al otro sitio ¿Por dónde se entraba Andrakash, tío? Se me está yendo A mí la flapa Ahora Tiene que ser aquí A través de Cresta Nublada Pero para Cresta Nublada Me tiene que aparecer Un Un acceso, ¿no? No tenía que aparecer Un acceso Por aquí abajo O algo así Estoy ahora mismo Un poco perdiote Pero Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar por aquí Pero yo creo que por aquí Voy a Harlon A través de Harlon A lo mejor Uh, 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 uh Demasiado Hasta luego Vale, vamos a verlo Vamos Vamos A ir a ese punto Y a ver si de allí Puedo acceder Y así nos sirve un poco También para Para orientarnos En este mapa Porque De verdad que De entrada Torstron, ¿no? Harlon Harlon es Es en otro sitio Vale Pues Mira que bien No está Por aquí es Harlon Pero por aquí no estoy viendo Accesos Vale Pues no Lo que viene siendo Que no tengo ni puñetera idea De cómo se ha llegado allí, eh Ni puñetera idea Perfecto Buena idea esta, entonces A ver Uy Vamos Esa ya me ha dado Vámonos Antes de que me sigan Incordiando Vale, pues Ya estamos en Harlon Y a través de Harlon Yo creo que no había acceso ¿Verdad? Más que nada Por intentar encontrar la puerta Porque si me puedo ir a una zona Un poquito de nivel más alto Sobre todo para Para el tema del farming Que es un poco lo que va a tocar ahora Mira, mira, mira Es a través de aquí, ¿verdad? Que está nublada Vale, perfecto Ya está Pues podría haber venido A Harlon Ya de entrada Pero bueno Disculpad Ha tocado así ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá Y venga, vamos para adentro Nivel necesario 35 Vale, ya empezamos con las limitaciones Bueno, pues tengo que hacer Tres niveles Aquí Subiendo el personaje Esto va a doler Esto va a doler Y va a doler mucho Bueno Dejo por aquí el episodio Ya hemos llegado El primer cupete De estos Lo puedo hacer En paralelos Afortunadamente O sea que Yo que sé Algún día haré directo Y le daremos un poquito de caña Al personaje desde allí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente episodio Chao, chao Chau 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 Chau